Bueno, aquí estamos desde Miraflores con nada más y nada menos que nuestro Presidente de la República trabajando por el Estado Carabobo, que el Presidente está muy atento con todas las cosas que se hacen apoyando de manera permanente a nuestro pueblo como protector del Estado Carabobo. Así que, bueno, muchas gracias Presidente. Bueno, llévate el punto de cuenta creando la Corporación del Oro, la empresa minera del oro para que el Carabobo entre con toda la fuerza en el desarrollo de minerales. Ganancias para Carabobo, ganancias para Venezuela. Y además te incorporas de frente a Petro Oro, que voy a lanzar la próxima semana. ¿Qué te parece? Muchas gracias Presidente. Bueno, arriba de Arche. ¡Bambina! ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva Carabobo! Gracias Presidente.